De nuevo surgen las inquietudes y reclamos por lo que serán los peajes en la Ruta del Cacao a raíz de un censo adelantado por la concesionaria Elani sobre tarifa diferenciada para usuarios de Barranca Bermeja del peaje Patio Bonito. Luzvin Gómez, quien se opone a estos peajes de la forma como se proponen, expuso así su posición. En días anteriores, asistimos a una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, representantes de la Alcaldía Municipal y algunos ediles del municipio. En esa reunión, la agencia nos informa sobre las nuevas tarifas que se van a empezar a cobrar en el nuevo peaje de la Lizama, 13.500 pesos para los vehículos. Sin embargo, pudimos avanzar en una propuesta que veníamos haciendo desde hace rato, que es una tarifa diferenciada. Esta tarifa consiste en un descuento del 70% para las comunidades del sector rural y un descuento del 50% para los usuarios del casco urbano. Sin embargo, queremos rechazar la imposición que ha querido hacer la Agencia Nacional de Infraestructura de condicionar este beneficio a ocho pasos por el peaje. ¿Qué significa eso? Que un usuario deberá ir y volver a Bucaramanga una vez a la semana. Lo propio ha hecho el dirigente comunal del corregimiento Meseta de San Rafael, Fabio Hernández Cáceres. Para nosotros es verdaderamente lamentable cómo una entidad como la ANI viene a burlarse de esta forma con Barranca Bermeja. Primero, porque fue un proyecto que no lo socializaron debidamente a la comunidad, fue escondido. Segundo, le quitaron a Barranca Bermeja ocho kilómetros de vía. El proyecto hablaba de Lebrija hasta el municipio de Yondó, pero el proyecto se queda ocho kilómetros antes. Como otro punto es que crea el único peaje urbano y estos habitantes rurales de estos dos corregimientos van a ser las únicas personas en que para ir a la cabecera municipal tengan que pagar un peaje. En las noticias conoció que este jueves se cierra el censo convocado para definir la tarifa diferenciada y que a mediados de septiembre estarían funcionando los peajes de la Ruta del Cacao, según lo ha expresado Lupin Gómez.